Señor alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, señora vicepresidenta de la República y presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araos, señores ministros, alcaldes, funcionarios internacionales, miembros del Cuerpo Diplomático, amigos todos, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Quiero empezar agradeciéndole al alcalde, a Lucho, su hospitalidad, su entusiasmo y colaboración para participar en este evento con nosotros. Quiero agradecerle a Meche que se tome el tiempo de estar compartiendo con nosotros sus ideas en esta inauguración. A todos los panelistas que nos visitan de muchos países por venir a debatir, compartir ideas, que es el objetivo de este foro, y a todos ustedes por su entusiasmo en participar. América Latina es una región, como vimos en la presentación, con los índices más altos, uno de los más altos de urbanidad en el mundo, 80 por ciento. Y al 2050 vamos a tener 90 por ciento. Pero también es la región más inequitativa del mundo. Y los retos son enormes. Nosotros hemos pasado por muchas dificultades en los años ochentas, salimos a través de un pacto por la estabilidad macroeconómica, fue un pacto político donde todos participamos y fue muy exitoso. Retomamos el crecimiento en los noventas, pero con la crisis de finales de los noventas nos dimos cuenta que la pobreza no había bajado mucho y que la desigualdad había subido. Y entonces emprendimos un pacto para reducir la desigualdad, para reducir la pobreza. Y fue un pacto político con resultados impresionantes. Pasamos de tener 20 por ciento de clases medias a 35 por ciento en poco más de 10 años. La pobreza en la región bajó de niveles cercanos a 50 por ciento a 24 por ciento. Son logros espectaculares. No hemos desperdizado el tiempo. Sin embargo, las nuevas circunstancias nos obligan a enfrentar un nuevo pacto político. Y esta vez el pacto tiene que ser por la productividad. Porque necesitamos crecer para poder sostener lo ganado en el ambiente macroeconómico y continuar con las mejoras sociales. ¿Y dónde damos esa batalla? Esa batalla de la desigualdad y del crecimiento y la innovación las damos en las ciudades. Este es nuestro campo de batalla. 300 ciudades de América Latina concentran 50 por ciento de la población y casi 70 por ciento del producto. Y tienen aspectos muy positivos porque a mayor tamaño tenemos mayor productividad en las ciudades. Y esto viene asociado a economías de escala, pero fundamentalmente a economías de aglomeración y a posibilidades de generar acceso a la gente, a espacios públicos, a bienes y servicios públicos de calidad. Lucho Castañeda nos comentaba su gestión. Sin embargo, hay aspectos negativos también. Aspectos negativos que vienen por crecimientos desordenados de ciudades. Y América Latina es un ejemplo de esto. Porque hemos tenido migraciones internas causadas por violencia en zonas rurales, por brechas en acceso a bienes y servicios públicos en zonas rurales. Y este crecimiento desordenado nos ha generado problemas en nuestras ciudades. El alcalde nos describía gráficamente los problemas que tenemos en Lima como en varias ciudades de América Latina. Viven 110 millones de personas en condiciones de precariedad en las ciudades latinoamericanas. Tenemos un tiempo de 40 minutos promedio en América Latina de movilidad entre la casa al centro de trabajo. Pero con una dispersión enorme entre ciudades y dentro de ciudades. Aquí en San Isidro bastante menos. Pero si nos vamos a los conos de Lima, tenemos desplazamientos que pueden tomar entre hora y media, dos horas. Los más pobres pagan más estos costos de congestión en nuestras ciudades. Y los retos son enormes. Tenemos problemas también porque urbanidad implica impacto sobre el clima. Y con las necesidades y consumos de las personas en las ciudades, especialmente en energía, pero no solo en esto, la huella ecológica es 200 veces más grande que el tamaño de las ciudades. Y retos enormes que se nos presentan. Y eso es lo que queremos hacer. Porque para nosotros en CAF, el tema de la desigualdad y la productividad son esenciales. Y es una pelea que vamos a dar junto con ustedes. En algunos minutos más, José Carrera, vicepresidente de Desarrollo Social, les va a hablar de la acción de CAF. Luego, en otra oportunidad, Pablo Sanguinetti, el economista de CAF, le va a comentar los hallazgos y las propuestas de políticas para ciudades en nuestro reporte emblemático del año. Pero queremos, con ustedes, con nuestros alcaldes, trabajar en la búsqueda de ciudades más resilientes, de ciudades más productivas y de ciudades inclusivas. Les deseo que tengan una muy buena jornada de intercambio de ideas. Muchísimas gracias por acompañarnos.